¡Suscríbete! Pero antes de cumplir su sueño... Nombra una buena acción que hayas hecho y podrás disfrutar de este paraíso. Ayudar a un chiquito a cruzar la calle. ¡Quítese, ladrón! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Aquí hay un ladrón! Tramposo. Uy, la señora se cayó. Se volvieron nada a la cara. Mentiroso. Que yo haya pisado una universidad solo para vender empanadas, no niego mis capacidades. Aprovechado. La nueva película de Hazam. ¿Qué es lo que le traje, señora? Esto sí está de muerte lenta. Pero malo no es. Les ofrezco el vino de la casa. Yo, yo, no sé. Eh, ¿de pronto tienes mejor Gacimba? Gaceosa bien chimba. Yo tengo mi conciencia limpia. Y además, yo confío ciegamente en la justicia de este país. Lo que yo creo es que hay un plan para encochinarme. ¿Quién sabe qué torcido tan berraco tienen para joderme? Lo mejor dicho es que nada puede fallar. La nueva película de Hazam. Una comedia que te sanará el alma. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No! 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 ¡No!